Señor yo te imploro A ti que eres padre de la humanidad Para mis delitos generoso olvido Y para mis penas más conformidad Para mis delitos generoso olvido Y para mis penas más conformidad Puso por la vida siempre meditando Porque todos gozan mientras sufro yo Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido ni mostra por amor de Dios Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido ni mostra por amor de Dios Música Yo soy el chullita quiteño La vida me pasa encantado Y para mi todo es un sueño Y bajo este mi cielo amada Las lindas chiquillas quiteños Son sueñas de mi corazón No hay mujeres en el mundo Como las de mi canción La loma grande y la guaragua Son todos barrios tan queridos De mi gran ciudad El panecillo, la plaza grande Son todos barrios tan queridos Y para mi amor de Dios 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 Yo nací Todos preguntan por venir a verte Por conocerte Oh tierra de amor Oh tierra de amor Todos preguntan por venir a verte En estas tierras En estas tierras que brindan quereres Son como flores Tus lindas mujeres Este pedazo de suelo carchense Que no se iguala en todo el Ecuador Este pedazo de suelo carchense Que es un orgullo para el Ecuador Música Matará mi tierra linda Matará tierra querida Todos cantan su alegría Suene el grito en cada playa Y se une al corazón Y se une al corazón Música Sus altivas morenas te proclaman Como estrella de luz ecuatoriana Suena el grito de María Tamarindos, piedras, plantas Anunciando tus grandezas Oh valiente Matará Anunciando tus grandezas Oh valiente Matará Música Chola cuicada mi chola Capullito de avancar Chola cuicada mi chola Capullito de avancar En ti cantan En ti cantan En ti ríe Las aguas del viado Música En ti cantan En ti ríe Las aguas del viado Música Música Eres España que cantan En cuenca del ecuador Música Eres España que cantan En cuenca del ecuador Sonreír de castañuelas Y llanto del ron canto Sonreír de castañuelas Y llanto del ron canto Música Solo hay canciones Del corazón Y en sus contornos Guardas amores Secretos dulces De inspiración Si amato es tierra de miel No hay quien la iguale Si allí nació mi querer No existen males Y en esta vida No hay tanta dicha Que ha venacido en su corazón Y sus mujeres Que en ti se crían Son armas La lai lai laa La lai la. La lai lai. La lai lai. La lai la. La lai lai. La lai lai laa. La lai lai. La lai. La lai la 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 i la. Los que inv Besiktas, El Valle de Cier цe. Los que inviertan Los que promes vienen en Ar지가 similar Que en el cauca